Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. El mantra AIM es la vibración más poderosa que prepara tu cuerpo para salir al plano astral. Y este audio está diseñado con este propósito. Así que ponte cómodo en tu lugar de meditación y escucha las instrucciones. Tienes que pronunciar el mantra AIM. Primero verbalmente y luego mentalmente. Acompañado por este audio. Haz aproximadamente de 1 a 5 minutos una pronunciación verbal y luego continúa mentalmente hasta finalizar el audio. El mantra debe de estar en sincronía con tu respiración y sin permitir que ningún pensamiento que no sea el mantra entre en tu conciencia. Al terminar este audio, pasa a realizar tu técnica favorita para realizar viajes astrales. Puedes utilizar alguna meditación de este canal. Dejaré algunas en la descripción. Por último, haz este mantra por lo menos una vez al día. Lo importante es que eleves tu vibración lo más cerca posible a las del plano astral y lo mantengas. Para cuando duermas, la separación al cuerpo se produzca con mucha facilidad. Incluso puedes escuchar o hacer este mantra mientras haces alguna actividad. Ahora es tiempo de comenzar. 20 minutos a partir de este momento. Buena vibra, viajero. Bienvenido. Ha-i. 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 Ha-i 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Hai! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!